Pantame laJ Por la libertad Con estas memoricaciones Pantame tus manos Vamos acá Pam, vamos ¡Venga! ¡Pero vega! ¡Venga, mira! ¡Por tu eres我的 poderoso! Por tu eres te queó Por tu eres Te queó Y por tu eres 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 ¿Te queo? Vengo de grande de pantera, de campo de la viejo, de carne de madera Yo como ser latina, de barrio primera, a gente como el fuego, con sangre de tigreza ¡Muchas gracias!